Noticieros, Rancherita del Aire Reportaron a las autoridades y notaron que fue una llamada de extorsión Sin embargo, se espera la denuncia por parte de los afectados Así lo dio a conocer el coordinador de ministerios públicos, Santiago de Jesús Espinoza de Guía Estamos en espera de que se presente la denuncia formal Y que anuncien los datos o documentos que apoyen a la denuncia En la querella o denuncia Para empezar a realizar este acto de investigación ¿Se sabe qué cantidad? ¿Varios números? Sí, al parecer son varios números Para dar información de que son coincidentes Con los que también a la empleada le estuvieron refiriendo Entonces vamos a cuadrar la información para iniciar las pesquisas mensuales Noticieros, Rancherita del Aire